¡Toma la pinta de la voz! ¡Aquí la pinta de la canción! ¡No me dirás! ¡Que no lo hubo! ¡Un cariño no se suena! Yo confío en pensar en mí, yo confío en mí, confío en mí Pero yo soy un rato, yo traqué, pero no todo Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá No solo te lo que mejor es como faltó Y todavía no lo puedes entender, no era tan santo como veces creer La palabra rompió tu corazón, si no lo tienes hay de malas reacciones Una mentirita por aquí, otra mentirita por aquí, otra mentirita por aquí, otra mentirita por aquí Otras mentiritas de amor, esperanza, cuatro mentiritas pantalones de amor Una mentirita por aquí, otra mentirita por aquí, otra mentirita por aquí, otra mentirita por aquí Con esperanza, cuatro mentiras bajaron, mi amor ¡Una suciera no! Cierra todo aquí en mi corazón Porque se me olvida en mi corazón Y yo te lo dejé, se me la esperé Y todavía no te preguntas qué pasó Como tú te pude, como a ti se sucedió Con las flores de tus cajitas de amor Están dedicando a tu amor a mi Señor Una mentira mató mi alentía Con tus mentiras se fue mi ilusión Con tus mentiras se voló en esperanza Cuatro mentiras mataron, mi amor Una mentira mató mi alentía Con tus mentiras se fue mi ilusión Con tus mentiras se voló en esperanza Cuatro mentiras mataron, mi amor Con tus mentiras me acalmó mi alentía Con tus mentiras se fue mi ilusión Cuatro mentiras se voló en esperanza Cuatro mentiras me acalmó mi alentía Con tus mentiras se fue mi ilusión Cuatro mentiras mataron, mi amor Cuatro mentiras mataron, mi amor Es para ti, es para ti